bueno y ahora por donde vamos señor lamparón sólo me brilla en los ojos de barato y los chuchos así más o menos bueno pero aquí va el señor rano también bueno y para dónde vamos a estar ahora pues hasta que ahorita ahorita no sabemos cuándo vamos a la verdad que no sabemos pero yo siento que este alpón a esa culebra es el lagarto le cabe en la boca a buscar de cacería vamos ahorita de cacería a ver qué es lo que sale yo le estaba comentando a este que como está tapada la bocana entonces mira esos mis luces traen no lo desgajas entonces no que no lo distraiga ese sin luces que tal se venía de aquí recto donde vos no porque estaba la luz mira pues si fíjate como está tapada la bocana entonces yo le digo que en los callejóncitos así donde hay agüita que está clarita el agua pues de mayor pescado ahí cada dormido entonces la misión de ahora es ir a ver vamos a probar vamos porque tenemos días de no venir aquí al estero de noche ya en una sola lancha vamos a ir va en una sola y entonces esta pesca luciada pesca luciada aquí lo que caiga ahí va de todo para la sopa lo que caiga entonces aquí a completar la sopa es una sola embarcación vamos a ir para una sola que diseñó rana usted el capitán de aquí no tiene la bala pues señor rana pero en el carro ahí que andas ahí de ese carro de que afeo que andas ahí señor rana yo lo puedo meter al agua ah si hasta aquí lo tienen que dejar aquí lo dejé no porque pero en la lancha vamos a ocupar ahí tengo la lancha si no este carro mira el carro del señor rana señores es que el señor rana anda con todo miren un toyota miren anda con todo señor rana que andas ahí señor rana no hombre ya veja ... ya vea ya vea y va a tener gusto en el día y por ahí me tengo que pegarlo no le tope mucho porque lo que puede hacer no dejemos a cobrar no señor es mentira el carro ahí estaba no hagan creer que era el señor rana ay pero esta clarito el agua mira ave está clarito pesca dale señor rana el cual vamos a ir en esta lancha y cabemos ahí señor rana ¿Que viene? Pero ya han de unas llenas que aparecen de los barcos mercantes. Allá me llega a la punta. El señor no mira. Esta embarcación es nueva, no es la que lleva a la punta. ¿Y usted con la atarraya debe ver nada? Bueno entonces señor, los embarcamos y ya está suelta. Pero hay un gran alpinero que hay, ¿cómo lo vamos a montar allí señor? No lo montes usted y le da vueltas, ¿verdad? Montes usted primero, cuídale un poco la nariz allí. La de Kibli, tengo un gran hueso quembrado, más que la de Kibli. Aquí lo buscamos para el lugar donde está más clarito el agua, ustedes saben ahí por ahí. Allá en el, donde está clarita es en agua cristalina. ¿Y a dónde es eso? A ver, en la cristal. En la comercial del cristal. El matadero, el querido de ahí, lagarto. Bueno, ahí viene el señor Rana con todo, el chaca, el chaca, dice la lanchita. Ella tiene chaca en el cuervo, me lo va a pasar la chaca señor Rana. Va desde allí. Ya, va para allá. Venga para allá. Ahí tiene que ver el chaca, entonces no se sorprende. Ah, usted ve que robada la lleva. Señor Rana? No, él me la trae. Ah, no. No, no. Seja sincero. Ah, se le ha gustado. Cuando yo piense en el parque de ustedes, pase hablando con él, dije la verdad. Dice la verdad. Me había comentado que a Lucer iba a ir, y le pasé diciendo chaca para tener la lanchita. Vamos a agarrarla. Ya, ya. Achicador de buscar. Ya te lo estabas a sentar que aquí llevo el alfón. Ahí te viene a cobrar el carro ya. Puro rescate y pesca, señora. Entonces lo pago. Una achicadora acá, ya. Aquí no trajiste la filga. Imagínate me llamo. Vamos a marejar una. ¿Qué nos hace? Entonces de contrabando vamos a esta lancha. Pobre chaca, va al viernes y yo la veo. Bueno señores, entonces les vamos a seguir mostrando más adelante. Bueno, siguiendo la misión señores, ahí está un trasmayo, miren. Pero como no es de nosotros, no lo podemos revisar. Aquí ya están apartando el pedacito. Ya este trasmayo no lo quitan nunca, ya. Ya vamos a tirar nosotros los rastreros también. Pues sí, para guardar el pedacito de nosotros. Ahí está el trasmayo, ahí están los corchos. Ya está el santo y los samolillos, te lo van a guardar. Chulada, chulada tras mayo Cuando vimos el parco aquel día Allá por Estados Unidos Allá por Estados Unidos Miren lo que hay ahí Moquillo Déjate de apuntar, no te muevo Sí, 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 sí Con la lámpara al que andas Con la lámpara al que andas No creas No creas No creas No creas No creas Y mira, en la atarraya Está bacán Camaronita Está chiquitillo Busca más ahí Yo me acuerdo que hubo una temporada Que así veníamos a hacer el camarón Sí, yo también vine ¿Vos viniste? Sí Ahí salían culeras ¿Te acuerdas que hay algunas culebrillas? Sí Sí ¡Calmate, sirena! ¡Ah! Esta sirena es sólo De asireno meada Uy, ¿cómo es la palabra? Asireno meada, no sé cómo irá Mira, broma eso Alumbra, alumbra aquí, alumbra aquí Aquí está clarito No, no haga bulla, no haga bulla No haga bulla Aquí no hay que hacer mucha bulla Alumbra vos pues Igual andas la lamparona gigante Es que es la propia lamparona Mira que pues ¿Qué ves tío? Mira cómo está de clarito Pues sí está súper clarita el agua aquí Aquí le podemos pegar al queen, fíjate No hombre, no te bajes No hombre, yo aquí adelante Los pescados van a buscar la lava Mira, ahí está uno de churela Allá ven, allá ven Ay se juega Una charica era Hay que alumbrarlo con esa lámpara Hombre, ahí no No creo que no lo vea No hay gran charicona No se puede ir ¿Y ese pie no? Hace mucho enchuque el agua Oh, le dolió La va a enchuca La bala ahí estaba, mira Entre las raíces buscan Viste las lámparas que andan muchas no hombre ¿Lo pudiste cargar o no? ¿Te dolió? Me quebró los tejeros La señora rana es lo que lo cargue Mira el trazo de cuero que me arrancó Oh, tendorina, le ha caído ¿Qué es lo que andas? No, te lo cargamos lo añoramos Pero cargarlo para... No lo vayas a dar pasada Ahí es la espalda del tubo Usted va amortiguándolo Ojalá que me pegue a la parte de atrás Bueno señor, vinimos a luciar pescado ¿Tienes? Pasa la puta así, mire Así, cabal No lo agarres del gatillo Alumbra con la gran parona Aquí en la chura no creo que mire el pescado ¿Me estás metiendo más? No, aquí no puedo pescar con esa gamba No, ajá, por ahora le digo No, vayan jugando a ustedes Pero ir vigiando las parras Oye niño que llora, vos Escuchaste Hombre, aquí vamos lo mejor Ya medio miedo Ya medio miedo Ya tenemos que ahorrar uno Uy, uy, uy ¿Cuál es miedo pues señor rana? El depredador se nos anda desgranando Se nos anda desgranando Vaya, vaya, vaya Pero alucinala, alucinala Pero que andan ahí con los pescados No andan malcito No andan malcito ¿Qué señor rana? Usted con la lámpara no mira nada Usted con la lámpara no mira nada Tengo que meter la cara en el agua Voy allí Pasá, pasá, pasá Bajámoslos todos Vamos a puchar Un amarro por aquí Sí ¿Ah? Ahí, ahí Pero como yo no ando nada Usted Eh, pero ¿Con qué puede agarrar los pescados? Con la parte de uno y mira cómo es ¿Con qué puede agarrar los pescados? ¿Con qué puede agarrar los pescados? Solo de parte Si quieren vámonos por otra manglera, vos ¿En qué? No, pues sí En otra podemos hallar, fíjate ¿Ah? Es que no las saco, si vos el que vas adelante Uy, ahí cazó, eh ¿Qué? Allá va, allá Pero que andan arisco Andan arisco Andan arisco Andan arisco los pescados Pero hay que mantenerla Yo aquí la vida, no sé si en el teléfono se vio Mira ese punchón que está allí, ve No da mis misión punche Yo siento que tal vez haya un par con un robalo Un par con un robalo, sí Pero es que yo siento que ese pescados tiene que estar más a la orilla, vos Más a la orilla, vos De los manglares ¿Qué hay ahí, vos? No, pero es muy chiquitillo, vos No, hombre, es muy chiquitillo No, hombre, es muy chiquitillo No, hombre, no, no Chiquitillo Pichinchitas, fíjate Ah, tirale bien, bien, que están bonitas como que fueran Tirale, tirale No les pegaste Sí Es que tiene que ir con filga Ni cerca, despacio Tiene que ir con filga Con filga tiene que ser Es que ahí cae y le puedes meter la mano, vos ¿Qué crees? Sí, hombre No, no creo Bichos, tráiganse la atarrayita ¡Bichos! Calmate, nadie de Guara Tráiganse la atarrayita Y es que cuando Es de ponerle la mano ¿Dónde viste el camarón? Ya está Ah, ya lo vi, ahí está grande ¿Qué le llamas tú? Está grande, vos Miren, señores Nos andamos en misión punche Y miren como los hallamos Lástima que andamos en misión punche Estas rimeras están Estas rimeras están allí, vean Usted con el álbum Tiene que meter la nariz adentro de De las parras Hemos visto Esto lo hemos visto como dos pescados, señores Pero Mariscos Andan, vean, sin verán Hay unas varias Agarre punche ahí, señores ¡Ay! Está muy bien, bueno Me cubren como No, me cayeran Si usted mira algo Diga en tal minuto Y nosotros no lo vemos Si usted mira algo Bueno, creo que Les vamos a seguir mostrando Allí más adelante Hay una La jaiba La maté Matarla Si no le pegaste Era Bien 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 Y hasta la Hasta la tocó Con las del arpón De las negras De las negras De las negras Chula Van ahí que ha salido la sopa Chula de hype esa, señores Es lo bueno venir Hasta el arpón le costa hacer la entrada No te vayas a morder esa Hay que poner una filguita abajo Era mejor Sí, una filga La canteamos Hay que hacer filga abajo Una filga de esa Como de otra vez Miren Dile señor Anda va dándole aquí por toda la orilla Aquí Por el callejón Mira que está gorda Está gorda Está gorda Ahí donde le metimos la alpón, señores Pero esta es para la sopa Sí, hombre Chula de hype esa Chula de hype esa Una vez te rompes Chula de hype Dámela aquí Chula de hype Qué hermosura Qué hermosura Hay para esta, señores Miren Miren Pues de un sol Me murió la sopa Por aquí Bueno que va saliendo la sopa Aquí hemos llegado a otro punto, señores No importa, no importa Acá chuca la o Una jarrota Una jarrota Sí, una jarrota Ah, jarrota Jarrota Aquí en ese Allí más allá Pero, es que en la vara Mundo Es que en la barra También Agárrala con la mano Ya me casaba Ya no me dio la espalda Aquí una jaifita sifita y estos hombres con esta tapa de la bucana han hecho billetales, una casa, dos plantas han hecho solo de punche solo de agarrar punche han hecho una casa, dos plantas, han comprado carros, edificios han comprado terrenos, manzanas, solo de agarrar punche imagínense señores este hombre si anda pagando no es verdad, el nardo son tendaladas de puche los bajamos aquí pero aquí ya pasaron esta chuca el agua mira que está ahí vamos, voy, voy, voy voy, voy, yo va a tratar de ahí esta misión nos está yendo un poco mal señores mira el punche como ya me reventó la llena me la voy a componer vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 Gracias.